¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores granadas de todo el año 2022. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esos clipazos! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! Me encanta esta serie porque a la hora de lanzar granadas no sueles matar, seamos sinceros. Y aquí vamos a ver seguramente combinaciones que vamos a utilizar en nuestras partidas, como por ejemplo la de toda la vida. La combinada de granadas en banana para evitar ese ruseo. ¡Sigamos! ¡Ah, bueno! Pero esta fue una vacilada de Brolan. Esta fue una vacilada de Brolan, fijaros. Le tira una granada, le pide otra, que eso es maravilloso. Y como vais a ver, chicos y chicas, hasta... ¡Piedad a la vez 4! Dice, bueno, si es que sé de sobra que te voy a matar. Me mola eso porque si sabes que hay una persona en un lugar y puede pedir dropeo de granadas que no se suele acostumbrar. ¡Pero, Fores! ¿Qué acabas de hacer, animal? ¿Qué acabas de hacer? ¡Qué locura! Continuamos, chicos. Pero como se iba diciendo... ¡Ay, Dios! ¡Uf! Los va a reventar. ¡Los va a reventar! Ya me jodería. ¿Hay otra más? Dame otra más, por favor. Es muchísimo daño eso, ¿eh? O sea, él ha quitado 20, 50, 60, más 60, 130, 200, casi 300 de vida ha quitado. Esto son matar a 3, tío. Claro, ahí, vete de ahí. ¡Normal! 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 ¡Matan 4 de una granada! ¡Menuda puñetera barbaridad, loco! ¡Muy buen clip! Así se utiliza la utilidad. Que Astralis hacía eso, recordamos. Y ahora no veo a equipos. ¡Toma ya! Veo a muy pocos equipos, chicos y chicas, usando la utilidad como la época dorada de Astralis. Cosa que me daba bastante pena. Somdaijaun y Electronic acaban de hacer una combinada de granadas. Vamos a ver si tenemos repetición. Ahí la tenemos, la de Electronic. Y claro, después sigue la de Somdaijaun. Ahí la tenemos. Doble granada. Y tenemos una triple baja. Y Carrián, claro, diciendo... Es una putada cuando mueres de granadas, tío. Porque no puedes hacer absolutamente nada. ¡Ay, Dios! ¡Con efecto! O sea, es un trickshot. Es bonito como cuando ves una bandeja bonita en la NBA. ¡Me ha molado, me ha molado! Vamos a ver. Ok. Le doy el boost, tío. Doble granada. Dime que cae bien. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, tío! Se descojonan, eh. Se descojonan. ¡Ahí el problema es...! ¡Uf! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahí habrá alguno de vosotros que la tiene un pelín después para llevarse a las dos frags, eh! Vale. Me la tenemos. Mata unos Santares. Pero... Habrá algo más, ¿no? Para salir en este vídeo. Tiene que haber algo más. Vamos a ver. Shoot a Flemmy por aquí. Vale. Tiene granada de Santares. Fijaros, eh. Está gata. ¡Upa! Se lleva la doble. Y Flemmy, que está a uno de vida, se lleva a la baja. Bueno, las Santares. Imaginándose que habría alguien por corta. La granada rebotada. ¡Uh! ¿Cómo han matado a los dos? Están tan tocados, ¿no? ¡Se la ha comido entera! ¡Qué puta barbaridad, eh! A ver cómo lo va a hacer. Me encanta esta serie, tío. Es que se descubren cositas, eh. Es que se descubren cositas, tío. Madre mía, Feyben. Y ahora, Feyben, el dinero, como veis, 1.300. No puede cobrar. ¡Qué putada, tío! ¿Vamos a ver? Ah, la de Feyben. La de antes, ¿no? La del busteito. La del busteito. ¡Qué putada! ¡Oh, la doble nade kill! ¡Eso es perfecto! Ah. En este vídeo estáis aprendiendo que podéis penalizar a esa gente, pero de locos, eh. ¡Uf! Triple granada, para sacar de ahí a Chikindar. Habrían visto que jugaba avanzado todo el rato y tacata. Ahí está el Z. Esta es muy top. Esta es muy top. Fijaros en esto. Esto es para el de rata, chavales. Esa es muy heavy, eh. Es la combinada más top que he visto del año, yo. Porque el line-up es... O sea, es que tiene que caer en ratas, porque si caes por encima no matas. ¡Ojo a Nubis! ¡Vamos a ver! Me ha gustado, eh. Me ha gustado, con estilo. El tío es bobo. Ya sabréis por qué, supongo. Pero jugar al CSE la sabe. Esa granada va a hacer muchísimo daño. Fijaros cómo están, tío. Están todos reventados. ¡Me falta una granada, eh! ¡Me falta una granada! ¿Quién va a ser quien la tiene? Están todos en coma. No va a haber otra granada. ¡Qué pena! El busteíto. ¡Guau, tío! Muy bueno ese busteo. Vale. ¡Ahí la granada! ¡Uf! La gran final, chavales. Vaya putada, eh. Sacarte esa play en una eco. Te llega una granadita. Ok. ¿Ha ido a coger una granada a propósito para qué? Para el de triples. Ni se había dado cuenta. ¿Qué tiene encima de la cabeza? Pues fijaros que esa granada le ha dado la ronda. Lo muy bueno. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!